¿Cómo están amigos? Los saluda Jorge Díaz, el caballero del amor, para recordarle que solamente faltan tres días para mi gran noche. Este sábado 26 de agosto en Estrellita del Sur, a partir de las 8 de la noche, los espero a todos. Será una noche mágica, llena de estrellas. Contaremos con la presencia de corazones criollos, del maestro Fernando Quevedo y el chino Munibe, de nuestros amigos del grupo Década, con su rock en español, una presentación especial de José Luis Alazar y para bailar, Tanoshi y su grupo Carisma. Maestro de ceremonia, mi amigo Filios Rebata. Ya saben, este sábado 26 de agosto no se lo pierden en Estrellita del Sur. Los espero a todos. Mi gran noche. Y yo no sé olvidar, cómo lo hiciste tú. Te has quedado clavada en mi pecho, como si fuera ayer. No sé cómo arrancar, tus besos de mi piel. Eres tú mi obsesión, mi tormento, y nada puedo hacer. Yo daría esta la vida, por verte otra vez.